Hola, hoy nos encontramos en un cultivo de palto. Acompáñame, vamos a ver qué encontramos. En los últimos años se ha visto en los campos de producción de palto un aumento en las poblaciones de querezas, lo que ha ocasionado un descarte considerable de la producción. Las querezas se movilizan solamente en su primer estadio, por unas pocas horas, hasta que se fijan en las hojas, tallos y frutos. No se movilizan después que se han fijado y desarrollan una cobertura que representa una barrera física para la penetración de los insecticidas. Nosotros contamos con las herramientas para poder controlar esta quereza en el palto. Si deseas más información, contáctate conmigo. ¡Chao!